¿Qué pasa con el aeropuerto internacional de Ciudad Juárez? Hay alrededor de 7 vuelos detenidos, cancelados completamente, uno a la Ciudad de México, otro a la Ciudad de Chihuahua, uno más a la Ciudad de México de Interjet, otro más a Monterrey de Aeroméxico, uno más a Guadalajara, otro a la Ciudad de México del Vespertino, el de las 16.25 horas y uno más a Tijuana. Todos fueron cancelados, absolutamente todos. Están en espera de ver si hay un vuelo que pudiera llegar a darse para la Ciudad de Monterrey vía la aerolínea Viva Aerobús, pero aún no está confirmado. Vamos a platicar con algunos de los pasajeros que se quedaron marados. Buenas tardes señora, ¿usted hacia dónde se dirigía? A Coatzacoalcos. ¿Vía? Sí. ¿A qué hora le avisaron de la cancelación del vuelo? Como a la una de la tarde. ¿A qué hora salía su vuelo? A las seis de la tarde, sí. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a quedar aquí en el aeropuerto? No, creo que no. Sí. ¿Esto cambia el plan de vacaciones o...? Pues sí, claro. ¿Cuántos días pensaba estar por ahí? Pues uno o dos. Hoy era el último día que estábamos aquí, pero nos dijeron que mañana a las tres va a salir el vuelo. Mañana a las tres de la tarde. ¿Ustedes no son de aquí de Juárez? No. ¿Vienen de visita? Sí, así es. Venimos al consulado de Ciudad Juárez. ¿Y esto ya les...? Pues sí, porque a lo mejor nos va a agarrar la Navidad en el camino, ¿no? Sí. O sea, iban hacia la Ciudad de México y luego a Coatzacoalcos y a Terrens. Coatzacoalcos, sí, así es. Sí. ¿Ya salieron por lo menos a ver la nieve? Sí, ya salimos, pero pues está muy fuerte el frío. Gracias. Buen viaje. Pues esto es parte de las contingencias que tienen que vivir algunos pasajeros porque están totalmente canceladas las operaciones. Señor, ¿usted a dónde se dirigía? A Guadalajara. ¿Y está cancelado totalmente? Está cancelado, pero las personas lo que pasa es que no nos daban ninguna respuesta para eso. La aerolínea nos dice que nos da, si salíamos mañana, nos da hasta el 27, el 28. No es la única respuesta que nos daba a todos. Porque aparte, los vuelos están completos. Están completos y yo pienso que tienen que acomodar la gente. Si ya está aquí, pues en el vuelo que sigue mañana lo tienen que estar acomodando y ellos no lo acomodan así. ¿Por qué línea iba a haber? Por Viva Aerobús. ¿Todavía no está confirmado que vaya a haber? ¿Por qué están diciendo que posiblemente iba a haber un vuelo? Supuestamente están ellos tratando de arreglar algo, pero todavía no viene la persona exactamente diciendo qué es lo que va a pasar. ¿Cuántos viajeros están en esa situación? Pues somos como unos 50 por todos y ya somos unas personas que venimos aquí a Juárez a arreglar unos documentos y tenemos que salir. No tenemos medios de estar más tiempo aquí y eso a las personas como que no les interesa. Tienen que darnos un recurso para poder hacer las cosas. ¿Qué les dijeron a ustedes de la aerolínea? ¿Les podría responder con lo que? No, dicen que no tienen respuesta todavía para eso. Nada, estamos esperando a ver qué nos dicen. ¿Usted hacia dónde se dirigía, señor? A la Ciudad de México. ¿Y también está barato? Lo mismo, lo mismo pasó. No nos dan una respuesta en concreto, nada más nos dicen esto y lo otro, nada más nos dan largas. Ahorita inclusive el encargado, que es el gerente, fue y dijo ante la autoridad del aeropuerto que nada más éramos seis. Cuando somos 50 personas los que estamos aquí parados, yo estoy con mis hijos, no hemos comido. Yo le dije, ok, si la aerolínea se va a hacer responsable y me va a dar para hospedaje y para comer, yo me quedo. Dicen, no, no le podemos dar nada al ejército, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pero pues... ¿Qué argumento le dan? ¿Qué es una condición climática? Pues dicen que por el clima no nos pueden ayudar en nada, que tenemos que esperar, pero ahorita dijo que van a dar una respuesta dentro de un ratito más. ¿Cuánto tiempo tenía que esperar? No nos dieron tiempo, nos dijeron que iba a ser lo más pronto, que iba a ser a la brevedad. Fue todo. Muchas gracias, señor. Muy amable. Pues esto es parte de la contingencia. Vamos a platicar con otros viajeros. Señor Manuel, ¿a dónde se dirigía usted? A la Ciudad de México. Soy uno de los viajeros que íbamos en Viva Aerobus. Pues como todos los vuelos se cancelaron, pero en las otras líneas, aerolíneas, van a salir el día de mañana o les dan la opción de hoy mismo, ¿verdad? Pero ya se cancelaron los vuelos. Viva Aerobus no se quiere hacer responsable de los viajeros y nos está dando la opción únicamente de salir del 28 de diciembre en delante. El vuelo dice que se canceló y que no se puede reponer. Y la persona encargada del gerente, el señor Flores, es el que nos ha dado la información y que ha minimizado las cosas. Y aquí estamos la gente, unos están, si vea, allá adentro están las maletas, hay gente aquí dispersa, hay gente que viene con niños. Desde las 6 de la mañana estamos aquí. ¿A qué hora salió el vuelo a las 6? A las 8.15 salía el vuelo, pero había que estar a las 2 horas antes. Ya fuimos a hablar con la persona encargada, el comandante de la Secretaría de Comunicaciones, que supuestamente está hablando con la aerolínea, pero no se nos ha dado una respuesta concreta a que nos deben acomodar. La aerolínea debe ser responsable de los viajeros, de acomodarnos. Hay gente que viene de paso, que ya no trae recursos y la única opción que nos dan es del 28 en delante. O sea, que tendrían que acampar aquí por lo menos 5 días. 5 días. Haga de cuenta que vamos a estar como en la película, viviendo en la aerolínea, ¿verdad? Muy amable. ¿A quién no nos dejan? Ojalá que no sea así y que puedan estar en Navidad con sus seres humanos. Bueno, ojalá esto sirva para la experiencia, para los demás, para escoger una buena línea. Así es. Muy amable, señor. Pues no solo fue este vuelo de Viva Aerobús, fueron los vuelos de Aeroméxico, dos vuelos de Interjet y uno más de Interjet. Vamos a platicar con otras de las familias. Señor, ¿usted se quedó varado? Sí. ¿A dónde se dirigía? A México. ¿Nada más a la Ciudad de México o de ahí partió otro? A Veracruz. Sí. ¿Qué solución le han dado? Todavía nada. Bueno, aquí van a dar una respuesta, pero todavía no hay nada de eso. ¿Tienen dónde quedarse aquí en Juárez? Sí, con unos familiares. ¿Ya les hablaron? Ya. Pero no van a dejar de insistir en salir. Esperamos la respuesta que nos traigan, porque teníamos la esperanza de ir, pero todavía no hay nada de solución. Estábamos esperando que nos daran solución y no. Nada. Nada. Sí. Ojalá que puedan retornar pronto. ¿Qué solución tienen? ¿Quién? ¿Ustedes? ¿Como reporteros o informantes? ¿Qué fue lo que le dijeron a usted? Porque no hay vuelos y estamos desde las seis de la mañana. El vuelo iba a salir a las ocho de la mañana y no es posible que ni regresen dinero, ni siquiera para mañana sea el vuelo. Muchas cosas mal. ¿Cómo quieren que la gente no se acerque, por ejemplo, aquí a nuestro México? Si no hay un servicio digno. ¿Qué fue lo que les dijeron a ustedes? ¿Por qué se lo dijeron? ¿Sí saben ustedes que fue por una nueva? Por el tiempo. Claro que pues nadie tiene la culpa, ¿verdad? Ni nosotros, ni los pilotos, los avionistas, ¿verdad? Pero sí deberían de reembolsarnos el dinero, saben qué, hagan lo que quieran, no sé, o para en la noche, para mañana, les vamos a sacar un vuelo. Pero nos dicen que nos van a ir acomodando a donde haya. Y algunos dicen que hasta el 9 de enero y eso no es posible, ya todo mundo entra a trabajar el 3 de enero. Bueno, señora, ojalá se solucione su problema. Pues ojalá, porque está muy mal servicio. Gracias, señora. Bueno, pues esto es lo que están manifestando los viajeros. Ya hay desesperación, por supuesto, después de estar aquí desde las 6 de la mañana y que no les han dado una solución para su retorno a su lugar de origen. Y mañana, mañana es Nochebuena y tienen que estar la mayoría con sus familiares y algunos en su trabajo porque pues solo piden periodos vacacionales para venir a Ciudad Juárez a solucionar algún problema consular. Mi nombre es Antonio Rebollado, continuamos aquí en Diario TV en esta condición climática que aquí en el aeropuerto, por lo menos, ya genera un problema. Continuamos.